Las empresas de telefonía móvil que operan en el país deberán presentar un plan canje de celulares con tecnología 2G por aparatos con 4G. El ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, anticipó que el gobierno ha hecho una estrategia para mejorar en el corto plazo las comunicaciones, que a raíz de la falta de inversión es muy deficiente. Agregó que en el transcurso de este año, a partir de junio o julio, tendrán que mejorar las conversaciones si se cumplen los pasos que han acordado con las compañías. Dentro del acuerdo que alcanzaron las empresas con el gobierno, Aguad explicó que el primer paso será mejorar la infraestructura con la instalación de más antenas. El Estado aportará entre 100 y 150 millones de dólares para ayudar a los sectores más bajos con planes de financiamiento, para que puedan adquirir los nuevos equipos 4G en reemplazo de los que tienen tecnología 2G. El ministro aclaró que en el caso de los sectores de bajos recursos, se analiza establecer algún mecanismo para vincular las cuotas con los planes sociales. Confirmó que por este tema ya está en diálogo con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. Según explicó, la idea es un plan canje para que cerca de 10 millones de argentinos puedan acceder a los celulares 4G con un plan 12 cuotas. Además, el presidente pidió que el Estado financie cerca de 2 millones de esos equipos para las personas de menos recursos. De todos modos, aclaró que las compañías prestadoras del servicio serán las que tendrán a cargo la operatoria y que el Estado solo va a estar para aportar fondos para financiar a los sectores de bajos recursos. La idea es que la planta industrial de Tierra del Fuego realice los celulares. Estimó Aguad que la planta tendrá que producir unos 8 millones de equipos de acá a fin de año para liberar las bandas y que mejoren rápidamente las comunicaciones.